¿Qué es la ciencia ficción? ¿Qué es la ciencia ficción? ¿Qué es la ciencia ficción? Vamos a ver, es una distopía para poneros en camino es ciencia ficción es un thriller de ciencia ficción es la cosa más singular más original más surrealista que os podéis imaginar monjas que visten de monjas pero son monjas distópicas esto es muy importante porque esto tiene pinta de titular monjas distópicas perdidas en palma del río cerca de Córdoba entonces, es una historia de amor romántica, como bien dice Carmen, pero dentro de unos de unos parámetros muy extraños muy fuera de tono y es muy divertida creo que va a gustar muchísimo y tiene ese toque romántico al que hemos aludido ya tres o cuatro veces y bueno ¿qué más podemos decir? A ver, yo soy Sor Raimunda y soy la madre superiora del convento que tiene un carácter yo soy Sor Rosarito todas mis compañeras están bastante locas y soy como la única un poco cuerda del convento pero me siento un poco desubicada yo quiero agradar mucho a Sor Raimunda que tiene mucho carácter y entonces la llegada de Sor Juanita pues ayuda a Sor Rosarito un poco a sentirse en su lugar a que sus compañeras le hagan más caso porque al final es la joven y ellas viven aventuras locas y como que nunca cuentan con ellas entonces llegan Juanita para cambiar todo eso cambiar el convento entero Yo soy Sor Juanita soy una mujer que vive en un drama continuo porque la vida que le ha tocado vivir no le gusta y tiene una especie como de decisión vital en su vida y su decisión vital para ser feliz es ser monja y ocupa un convento donde a lo que a priori podría ser muy difícil que me dieran entrada al final como bien decía la directora encuentro la familia y el amor que no he sentido en este momento a lo largo de mi vida soy una persona muy inocente a la vez muy echada para adelante pero sobre todo soy buena persona y eso es un poquito lo que Sor Juanita y Sor Juanita también se sorprende mucho de cómo viven las mojitas en ese convento y al final lo que viene a decir que las mojitas son personas como todas las personas como todo ser humano es una comedia como bien dice también es una comedia bonita es decir, es una comedia muy despropositada pero creo que el fondo y es lo que me animó a mí a hacer este proyecto que en un principio me parecía un poquito arriesgado pues es un canto a la amistad y al amor sabes lo que te quiero al amor elegido y a la familia elegida en un momento dado muchas veces a lo mejor la familia impuesta no la sientes tan familia como la familia elegida y al final Sor Juanita acaba decidiendo elegir como familia a estas monjitas que son estupendas todas y cada una tiene un toque un toque a cada cual un toque y nada más y yo tengo que decir aparte ya de hablar de Sor Juanita que le agradezco a Carmen y a María que hayan pensado en mí es cierto que al principio yo tenía como muchos prejuicios a hacerlo por lo que no lo creáis yo soy muy pudoroso tengo mucho miedo al que dirán o al que pensarán entonces yo dije no, esto no lo voy a hacer porque ya es lo que faltaba ahora Mario Maquerito vestido de monja lo que faltaba este ya lo sabe que hacer para llamar la atención entonces yo empecé a leer el guion con un poquito como de negación pero según lo estaba leyendo me iba gustando mucho más porque es un guion muy bonito no es un guion plano es un guion que tiene muchas dimensiones pues ya es muy poliédrico también ¿sabes? y después lo que sí me animó y tengo que decirlo fue las personas que están a mi lado y yo estoy al lado de ellos que son grandes damas de la interpretación y entonces como yo quiero ser el primero en todo porque eso es lo que siempre he querido hacer en mi vida pues estoy muy orgulloso de ser el primer hombre que se viste de monja rodeado de estas actrices y de este actor también que me está ayudando un montón que es maravilloso y ya está en todo momento también esto no es es una historia que en ningún momento busca la provocación no es una cosa ofensiva para nadie porque yo creo que no va a ofender sino que va a gustar mucho porque las cosas que se transmiten son muy bonitas y al fin y al cabo es lo que nos gusta a todos las cosas bonitas y ya está y así esto son Juanita pasan muchas cosas allí ella es muy chaparante ella es una chica de Sevilla que está con sus amiguitas tiene una madrastra que es muy mala y bueno y ya está y la madrastra bueno eso el resto de personas no sabemos si lo podremos decir o no también está van a hacer cameos también Viviana Fernández El Monaguillo Paz Padilla con lo cual creo que es la comedia del año que viene que nos viene bien también un poquito reírnos de los demás y de nosotros mismos que es lo que nos salva la vida y ya dicho con todo esto como ya te decía antes tengo incontenencia verbal voy a callarme un poquito y que hable en el resto de mis compañeros que también tienen que hablar si bueno pues nada suscribo todo lo que ha dicho Mario es una comedia blanca con tintes rojos con tintes verdes con tintes amarillos pasan muchas cosas mi personaje es Frasquita de Francisquita y lleva toda la vida en el convento estuerta de nacimiento y entonces es una mujer optimista dulce que curiosa con una tendencia a la ciencia lo investiga todo hay fantasmas hay un partido de fútbol que más hay nueces este es un chiste privado que Antonio y yo hay muchas cosas hay un muerto hay un muerto que no falta de nada en la película en un congelador en un congelador hay jamón hay jamón hay monos hay monos entonces es como 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 que es el universo personal y incontinente también de de nuestra directora Carmen Parana 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 Perona Perona Con P de Parana de Carmen Parana Perona Carmen Perona tiene un universo muy muy especial hay una cosa muy bonita durante los ensayos que nos ha que nos ha nos informaba todo el tiempo ser naturales naturales es la película más antinatural del universo pero ella tiene un ella cree cree en este universo y ella me ha contado algunas anécdotas de cuando era niña y visitaba conventos entonces le quedó ahí como esa cosa pero está llena de imaginación a veces incluso digo pero Carmen esto parece una película de Walt Disney tiene algo naif también como bien decía Mario no es ofensiva es es una película hecha con fe nunca mejor dicho y entonces creo que va a ser muy divertida muy blanca en un sentido en el sentido del optimismo en el sentido del afecto del romanticismo y bueno paso palabra yo voy a hablar de Tegemita que no está y ahora le presento a Sol María a la gente lo paso yo bueno es que Emma Cuervo no ha podido venir pero presenta a su personaje Emma Cuervo presenta a Sor Rita es muy amiguita de Sol Frasquita son dos personas totalmente diferentes es una señora muy amable quiere mucho a la gente le gustan muchísimo las magdalenas y bueno ahí está ahí está es un ingrediente especial que tiene un ingrediente especial y bueno quiere mucho a todos a Sor Raimunda también incluso la queremos también le quiere muchísimo sí y es muy simpática es una persona muy entrañable y aquí presento a a Sol María a María Esponsita a María Esponsa que es un personaje muy divertido sí yo qué voy a decir después de todos los que ya han hablado he hecho estoy de acuerdo con todo Sol María Sol María Sol María es una mujer un poquito amargada porque no tuvo novio ¿cómo lo planteaba así la pobre? tiene esa secuela no pudo enamorar ningún hombre y se metió en el convento comprende? pero ¿tú crees que por no ser estar bien follada no, pero no por favor por favor pero si se lo decís no es broma ¿tú crees que una mujer por estar mal follada es infeliz? o no estar follada? hombre si está bien follada es grande por lo cual los hombres son muy necesarios bueno hace ratito ya sabéis que no voy a ir después se metió a su casa pues bueno pues esa mujer así tiene aspecto de dura de antipática intransigente pero en el fondo es una coraza que lleva puesta como siempre entendéis es débil es cariñosa pero se resiste a entregarse ¿eh? y a mí me gusta eso porque da mucho mucho pie al personaje ah perdona da mucho pie al personaje ya está yo estoy encantado todo lo que han dicho hoy me parece estupendo yo estoy de acuerdo y sobre todo me parece maravilloso que una comedia tan disparatada tan poco natural esté resultando tan natural porque para mí una comedia tan loca que tú te creas que de verdad está ocurriendo por la naturalidad con que se hace me parece fantástico es muy divertido yo me río muchísimo ¿comprende? y se quita un poco la pena muy bien si yo entre tanta monja pues había que poner a un cura y... ya no sabía yo hasta dónde podía leer mencionado por aquí que había muerto con Sorra y Munda con Sorra y Munda que no son legales no, no, pero son legales todos sí, sí, sí no, yo sí eh... nada, no puedo contar mucho más porque mi personaje desvelaría parte de la trama si os cuento entonces lo vamos a dejar aquí nada, decir que para mí es un placer un orgullo compartir con con... con todas estas pedazo de actrices con tanta experiencia con tanto recorrido eh... yo ya llevo un un tiempo pero siento que me falta muchísimo por aprender y creo que estoy en el sitio para... para seguir con mi formación así que... que nada un lujo para mí estar aquí sin embargo ¿sabe ayudar a dirigir a los actores? ¡Hombre! ¡Multons! desde luego es un gran coach te dice así ¿no? ¿coach o coach? no sé yo también yo también quería resaltar un poco aquí la labor de estas dos chicas ¿saben? porque han llevado una batalla ¿cuántos años? llevamos detrás de este proyecto yo estaba un poco apurada digo un poquito más y no llego y... y... pero esto siempre llega no... siempre llega porque si no empezamos a rodar el lunes y quiero resaltar mérito porque han sido luchadoras incasables han encontrado con inconveniente han roto muro fantástico sí desde luego la labor de producción de esta película que es una película bastante difícil visto desde fuera desde mi conocimiento la labor de María Ortega Calderón como productora es impecable buscando financiación y sacando adelante un proyecto que es complejo por toda la cosa que implica también hay que decir una cosa que yo estoy encantado es que nos vamos a vivir al convento durante un mes o sea que vamos y eso es muy chulo es muy fácil ¿verdad? si hacer una película que sea en una sola localización una película que sea en una sola localización es una maravilla porque podemos que era lo que estaba hablando antes de Isabel podemos estar juntos un rato podemos desaparecernos otro rato es una maravilla y el sitio es precioso y es amable y bien nos podemos reunir después también lo humano que es maravilloso y en estos días que hemos estado hemos estado tres días dos o tres días también nos hemos conocido y hay una cosa es una mezcla que desde fuera podría parecer rara pero la habilidad de ella para poder reunir a este grupo de gente que es tan dispar y a la vez nos une y reitero lo humano es maravilloso es decir yo a ella la conocí a través de las redes era una chica joven a la que divertía tiene mogollón de seguidores miré todo lo que hacía a Mario lo conozco hace mogollón de años sé su carrera también como es a Isabel si Isabel ha sido compañera mía en la que se avecina a María Alfonso igual la conozco hace un montón pero la habilidad de María en ese sentido y el tándem que hacen y la pareja que hacen trabajando juntas es maravilloso y este muchacho que es muy modesto es modesto pero es muy listo y sabe mucho aparte el problema lo único que tiene es que no es guapo pero el resto el resto es una maravilla que nadie aquí se ha quedado con él pero me la doy yo cuenta que nadie lo ha mirado bueno Gemma hay que cuidarla mucho es una mujer llena de valor y llena de experiencia está ahora mayor pero estaba totalmente decidida con una gran fuerza interior he dicho yo estoy aquí man que pierda entonces entonces hay que cuidarla mucho ella hace de una monjita ancianita evidentemente nosotros pasamos unos cuantos años juntas en la serie y bueno ha sido reencontrarnos hacía mucho tiempo que no nos veíamos estamos las dos igual de guapas y entonces pues pues un placer volver a trabajar con ella pues sí para mí igual poder ver que alguien primero eh te da también como mucha esperanza la idea de que puedas cumplir años y puedan seguir contando contigo y eso te da mucha vida yo creo que al final es la gran medicina que con esa edad eh puedan gente joven volver a a poder ofrecer un papel y es cierto que lo que sobre todo la directora que es la que tiene que ver la globalidad de la película eh pueda eh sobre todo manejarse con ella porque evidentemente es una señora mayor y tiene que tener mucho más paciencia que la que puede tener con ella que tiene una retentidad que es mucho más grande incluso que la mía con 61 años quiero decir lo que yo he memorizado cuando tenía 40 ahora si antes me costaba memorizar eh memorizar un espectáculo de dos horas en 15 días pues ahora me cuesta 30 días es decir porque también la memoria envejece no solo se nos caen las tetas y los pellejos la todo y nos salen canas algunas se las arrancan se las he advertido una amiga mía y me dijo que se arrancaban las canas y digo chica te vas a quedar de calva es a terminar en Turquía así pero nada yo creo que creo que le ha hecho eh el gran regalo le habéis hecho a María y y Carmen le habéis hecho un gran regalo a Gemma y y yo me esperanza al pensar que dentro de 20 años también pueda aparecer un grupo de gente incluso ellas que ya no serán tan jóvenes espero serán jóvenes también también me puedan ofrecer trabajo y eso es maravilloso yo hablando solamente de Gemma quiero decir una cosa eh demuestra que es dueña de su vida en todo momento y sobre todo demuestra que su profesión es su pasión ella quiere estar constantemente rodando más allá de las adversidades que puedan ser por tiempo espacio lugar lo que sea ella quiere quiere y querer es poder y es un lujo estar compartiendo cartel con una gran actriz de nuestro país que es Gemma Cuervo sí luego además es muy bonito que eso es un mérito de la directora ¿no? la intergeneracionalidad ¿no? eh ella tiene 80 y muchos y aquí hay gente muy joven gente medianamente joven etcétera ¿no? pero esta también yo te grupo hasta hoy ese te es una como roma pero eso es bonito ¿no? porque creo que falta en la sociedad misma mucho diálogo intergeneracional ¿no? ella no son compartimentos estancos los viejos los jóvenes como si fuéramos enemigos ¿no? y esto es algo que Carmen ha propiciado y está muy bien sí es muy buena apreciación la que acabas de hacer es cierto trato todo esto 갈ía sobre todo aquella